Antes no había internet, las redes sociales no estaban tan cerca de nosotros No había zoom para vernos las caras Si hubiese existido una pandemia en los 90, nunca más nos hubiéramos visto Pero lo que sí llegamos a ver un montón, fue televisión Y de eso trata el monólogo de hoy, que llega gracias a nuestros amigos de... ¡Mundo Racing! ¡Mundo Racing! Es pegajosa la canción, ¿no? Comenta casi, es pegajosa la canción Teníamos un montón de horas en la televisión porque no teníamos nada más que hacer Papá trabajaba y nos echaba llaves y nos dejaba encerrados con la vela prendida ¡No, perdón! ¡Lo recuerdo! ¡No, no recuerdo! Estábamos siempre pegados a la tele hasta que se calentara Ahí le agarrabas el poto, se estaba caliente y dices Ya hay que apagarla ya, ¿no? ¡Apaga, se me logra! Todo lo que le hacíamos a la pobre tele, le pegaba su imán así Para que se vean todos morados por las esquinas Pero era nuestra mejor compañera Y sobre todo las series que teníamos en ese tiempo, ¿no? ¿Quién no empezó viendo sus primeras novelas? Con actores de tu edad, ¿no? Travesuras del corazón ¿Cómo olvidar? Ahí de fondo está sonando la canción Porque acá producción me obligaba a cantarla Pero no voy a cantar esa canción ¡Travesú! ¡No pude, no pude! ¡Auxilio! Vivíamos el drama de esos chibolos que eran huérfanos Y tú dices ¿Quién deja esos huérfanos tan blancos? ¿Por qué los huérfanos que yo he visto no son iguales? Pero no importa, así es Ahí había para votar este chibolo blanco, ¿no? Hemos visto grandes series como Casado con mi hermano Donde actuaba Bill Murray, creo, ¿no? Ah, no, era Lechuga Ah, no, era Lechuga Era el señor Leonardo Torres Vilar Que le mandamos un abrazo también Si nos está viendo Pero yo lo conocía como El Casafantama Como Bill Murray Para mí siempre fue Bill Murray Y el de Casado con mi hermano Y el de los Casafantamas Era el señor Leonardo Torres Vilar Para mí Y estaba Los bigotes más sexy de esa época El señor Paul Martán Siempre quise hacerme su look Pero ya no puedo A veces tenías insomnio Y veías tele durante toda la noche ¿Sí o no? Yo te puedo cantar que daban Primero cueros a las 12 Porque ya se consideraba después las 12 Y como era muy niño Todavía no me tocaba Entonces podía seguir despierto, ¿no? Seguía viendo Y sonaba Más o menos hasta las 3, 4 de la mañana Que empezaba mi programa favorito Cuando tenía insomnio AgroPerú Qué rico enterarme De las últimas novedades En exportación de ganado Las últimas novedades En exportación de papas y verduras Acababa nomás AgroPerú Ya la gente de la chacra Se ponía a chambear Porque era las 5 de la mañana Y era tarde Ya vieron su programa ya Y ahora empezaba Un mensaje a la conciencia A través de la voz Del hermano Pablo Ahí estaba el hermano Pablo Que te hablaba así Y no sabía Por qué te hablaba así Hermano Hasta que luego vimos los pastores De los otros canales Y todos hablan de esta manera Hermano Porque podemos tener más pasión De esta manera Y vender Para de sufrir Ya luego sonaba Mi rico himno El Perú Y ahí estabas tú Con 6 años Todavía creyendo Que tu patria valía algo También llorabas Luego te mandabas tu rosario Y venía el señor Federico Salazar Y la señora Sol Carreño A comer su pan francés En la mañana Yo me acuerdo Ahí estábamos desayunando Ya rumbo al colegio Pero conforme el tiempo Iba pasando Íbamos encontrando En la tele Serias como por ejemplo Ya más pegadas a nosotros Más para los chamacos Estaba Laura Warner Con nuestros amigos Que nos hacían ver Dibujos de Warner Pero no sé si era Laura Warner Igual cuando eras niño Podías ver series Como por ejemplo Torbellino Donde chicos más o menos De 30 y tantos Hacían de personas de 16 Esa era la tendencia En los 80 Los chicos de 16 Pues parecían de 40 Y cosas con el estilo Ahora más bien Los chicos de 13 Parecen de 16 ¿Qué comen los chicos? No sabemos Sin embargo esa serie Era chévere Ahí conocimos a Santiago Maguil Que era un profetela Medio pavo Pero luego lo vimos En No se lo digas a nadie Y dijimos ¡Ay Dios mío! ¡Qué rico! Habían series prohibidas Como la serie rosa En la noche Pero mi vieja me decía Mira la serie rosa Lo que no me vayas a mirar Son los choches En el 12 Te pones tarado Pero igual yo veía Con razón Ahí estaba mi pata Pechapana Todo el mundo me dice Ya sé que me vas a decir Chapana en los comentarios Creo que no te conozco Basura Chapana con cáncer Todavía dices Estaba la tata Estaba cuño Habiendo que le apetaba las patas Y otro que hacía La pata de mosquito Geniales épocas En las que aprendíamos A pelear en la calle A violentar y a estafar Y como solamente existía Una televisión en la casa Porque bueno Eramos clase media Tú como yo Como todes Todis era brother Todes Suena feo Todis Bacana En la noche Se tenía que ver la novela Porque mamá de regresar De trabajar estaba cansada Sobale sus pies Y ponme la novela Porque yo de chivolo Era recontra novelero Me acuerdo Apreciar las producciones Por ejemplo Yo aprecié La superproducción De América Luz María Ahí lo tenías A Christian Mayer Elegante Y venía en el caballo Gigante Ahí estaba Angie Cepeda Que rica Carajo en pantalón Perdón Pero estábamos en Luz María Y en este momento Estaba más tapada Y ahorita la producción De antaño La producción colonial Y ahí teníamos Grandes actores Buenas producciones Que se hacían También se hacían Producciones muy divertidas Como por ejemplo No sé si alguien vio La rica Vicky Era bacán Porque te enseñaba ahí La victoria Pero en realidad Era barrio salto ¿Era barrio salto O era el callao? Una de dos Yo 90% Era barrio salto Confirma aquí en los comentarios Por favor amigo De la producción de Canal 2 Que ya renunciaste Una de mis novelas Favoritas de toda la vida Es Que buena raza Porque si te pones A ver bien el argumento Representa todos Los conflictos sociales De clase Raciales Un montón de conflictos Es un argumento Muy divertido Y además Que tocaba directamente Un periodo Tormentoso Políticamente hablando Por el que pasábamos Todo plasmado En una novela Muy divertida De la cual derivaron Muchas otras Como por ejemplo Demasiada belleza En mi causa En la edición Cipriano Además este Valentín Condori De Que buena raza Vecino Rimense Mi causa Por el parque del avión Yo estoy conozco Mi causa ¿Tú recogías botellas Si o no? Pero antes De Que buena raza Hubo otra serie Que también se atrevió A hacer humor político Bastante más humorístico Que político Estos eran Los chicos de Pataclown Agarraron unos chiquillos Barranquillos Que estaban así en su taller Ahí Los metieron a la tele Y golazo La verdad que todos Nos divertimos un montón Hasta el día de hoy Es más Hay un español Que reacciona A la serie de Pataclown Se hace dinero En el Youtube Hay voy a reaccionar A series de mi época No video macha A la paisana Jacinta Cuando era más grosera Y todo eso Cuando no había tanta Cucufatería Hoy las cosas Están muy sensibles Antes de La rica Vicky Antes de Que buena raza Estaba una novela Que muy pocos Seguramente vieron Porque el galán Era bien Daba para actuar Pero bueno Todos la vimos Por Birma Flores Actuando en Amor Serrano Con mi causa Tullo Losa El camotillo El mejor personaje De la vida Cristian Torsen Haciendo de No me acuerdo Como se llamaba Su personaje Pero los comentarios Te lo van a dejar Luego llegó el señor Truman a apoderarse De todas las series Familiares Partiendo de Taxista Rarra Y llegando Con el colosal Éxito de Mil Oficios ¿Quién no vio Mil Oficios De Chivolo? ¿Quién no tenía El álbum de Mil Oficios? El tomató de Mil Oficios La pelota de Mil Oficios ¿Quién no tenía Mil Oficios En esa época También si andábamos Todos sin chamba Con Chasumar Bro Hicieron circo Hicieron giras Fue un exitazo Y ahí está el señor Cesar Rita Luciéndose como actor En verdad Es un actorazo Que si no fuese tan favorito Quizás En verdad Mil Oficios Fue bravazo Los primeros 150 capítulos Porque de ahí para adelante Ya está bien ridículo También Hay que decir adiós Y no te pones como el chavo Hay que decir adiós Cuando en su momento de gloria También no te puede ser tan goloso Y no lo dejaron ahí Porque después se fueron Todos los del elenco Se fueron a todos los canales Hicieron series exactamente iguales Con los mismos personajes Ridículos Iguales Tanta que ya ni me acuerdo La única serie chévere Era lo del solar Y solo por Manuelito Gold Si no Esa serie No me acuerdo otro personaje Bien Manuel ¿Qué? Y más y más series Del mismo estilo Hasta llegar al fondo Y más y más series La verdad que ya no vale la pena Porque todas son Mil Oficios Para mí es Mil Oficios 2 Mil Oficios 3 Mil Oficios 4 Mil Oficios 5 Y así La Vengancia Mil Oficios Mil Oficios 7 El remake Mil Oficios Evolution Mil Oficios X Mil Oficios Genesis El multiverso De Mil Oficios Bien El Chuy Manverso Una de las mejores series peruanas Novelas, series o de ficción Lo que lo quieras llamar Es Misterio No me importa lo que diga el resto En los comentarios El misterio Es una serie bravaza No importa si eres la U La Alianza La Alianza también veía Pues no comentaban nada más Todos veíamos Misterio Todos cantamos con caradura Todos lucimos Porque uno de los mejores actores Del Perú es el señor Pietro Civil Un poquito agresivo Nada más Pero por lo demás Un actorazo, ¿no? Y la verdad es que Se lleva las palmas en Misterio Sobre todo cuando se mete el cuento Ay, ya te conté el final Ya No, perdón Ya esa serie es antigua Sacamos tantos memes Salió el señor Caradura De por ahí Porque para ustedes Es Miyajiro Para mí es el señor Caradura Toda la vida será Y el nene Siempre es el nene Después de Misterio Después del gran éxito de Misterio La misma productora Y los mismos actores Hicieron otra serie Llamada Lobo de Mar También excelente Yo no tuve la oportunidad de verla Pero la gente que la ha visto Y que respeto mucho Ha comentado que es muy buena Así que Si tiene la oportunidad Está en YouTube Todo está en YouTube Y después agarraron La misma gente que produjo estas dos cosas Hicieron una serie llamada La Gran Sangre Donde agarraron A los mismos actores Y pusieron otros neos Que se yo Pero básicamente eran los mismos La Gran Sangre Si era Bravaza Sobre todo Mandril Porque sobrevivió Un disparo en la cabeza Bueno era Bravaza Hasta la 3 Porque en la 4 Me metieron un Drácula Así que uno no entiende No sé que se volvió Esto puento de la cripta Algo No sé que es Y una época Se puso de moda Hacer series de personajes muertos Lo que yo considero El periodo zombie De las series peruanas Donde vimos a Augusto Ferrando Chacalón El ángel del pueblo Sale la muñequita del pueblo Todos eran del pueblo Néctar La serie de Sarita Colonia Yo no vi todas Pero 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 que afán bro ¿Por qué no hacer la serie De alguien que estaba vivo? No vende Quiero llegar al capítulo final Para ver como murió Y estaba una creación Del señor Riquitoso Teatro desde el teatro Que al principio Mostraban obras teatrales Muy muy buenas Ya después se convirtió En risas y salsas No su calata Su escandaloso Pero hoy tenemos internet Y puedes elegir lo que ves Y gracias por elegirme a mi Y elegir siempre El apoyo de nuestros amigos De MUNDO RACA Que mira Los tres terribles Polazos Brother Diario Líneas Pai Pai Yo entendí la referencia Porque yo pí Dragon Ball Y sé en qué momento Todo papel agarra Y me encanta Te di la referencia Gracias Reset Te di la referencia Brother Brother ¡Suscríbete!